Pocas son las decisiones que marcan nuestro futuro, porque estamos a la altura de tus sueños, formando profesionales líderes, competitivos e innovadores. Hoy te toca elegir para hacer realidad tu proyecto de vida. La Universidad Nacional de Cañete cuenta con 5 carreras profesionales, administración, contabilidad, administración de turismo y hotelería, ingeniería de sistemas, agronomía. Te ofrecemos aulas y laboratorios equipados, biblioteca actualizada, movilidad propia, tutorías, deporte y talleres, examen de admisión, 22 de marzo, informes e inscripciones, Casa de la Cultura y Calle Mariscal Castilla, 162, Urbanización Casorinas Grande, San Vicente, o llámanos al 339-9373, 339-9533. Postulante, tu éxito es nuestro éxito.